Música Ya están vivas en Youtube Bueno, estamos transmitiendo Youtube ¿Faltan un minuto? Un minuto Para cuando quieras después Te escucha todo Che Bueno, estamos en horario Erika, nos estás viendo bien Sí, perfecto No sé si tengo que desactivar el video o no Lo dejo, como ustedes digan Yo prefería que lo deje el jurado Bien Bueno, ocho y media Está el jurado, miembro de la Comisión de Supervisión Los directores Así que creo que podemos comenzar Bueno, muy buenos días a todos La verdad que un enorme placer En estos tiempos complicados que tengamos Estos toques de alegría De poder defender una nueva tesis En este caso aquí de un De un colega de la casa Luis Joano De De pura cepa Así que un enorme placer Verlo aquí Doctorándose a Guillermo Hankel Bueno Bienvenido a todo Y agradecido especialmente al jurado Porque bueno Han tenido Por la velocidad de los tiempos Que apremian en el mes de marzo Han tenido toda la predisposición Y la gentilencia para llevar adelante esta defensa Así que muy agradecidos Bueno Les cuento cómo es el procedimiento Yo lo voy a presentar a Guillermo Él va a dar su exposición Y después el jurado va a hacer las preguntas Que considere pertinentes Después de las preguntas A los presentes Los vamos a pasar a la sala de espera Unos minutos Mientras se hace el dictamen En forma privada Y después los volvemos a sumar a todos Para la lectura del acta Correspondiente Sí le vamos a pedir a todos los presentes Que mantengan Micrófono apagado Y a todos Salvo los miembros del jurado También las cámaras Solo se centre en el tesista Y en el jurado Las cámaras Eventualmente Bueno Defensa de tesis doctoral Licenciado Guillermo Eduardo Hankel Vamos a dar inicio A este acto académico De defensa del trabajo De tesis doctoral Que va a ser presentado Por el licenciado Guillermo Eduardo Hankel Para optar Al grado académico superior De doctor En ciencias biológicas Y que trata sobre el tema Producción secundaria De la comunidad de Mato De invertebrados bentónicos En ríos de montaña Este trabajo Fue realizado Bajo la dirección Del doctor Carlos Morineri Y codirección De la doctora María Celina Reinald El tribunal examinador Aquí presente Y designado Por resolución Número 9 Del 2021 Al referéndum Del consejo directivo De la facultad De ciencias naturales E instituto Miguel Lillo Está integrado por Doctora Erika Elizabeth Scheibler Yadiza Conicet Doctor Martín Gonzalo Silombra Facultad de ciencias naturales E instituto Miguel Lillo Y doctora María Laura Mirce Lendino CIEMEF Liesa Conicet Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco Como representante De la comisión De supervisión Se encuentra presente La doctora Romina Elizabeth Príncipe De la Universidad Nacional de Río Cuarto Una vez concluida La exposición Del tesista El jurado Hará las preguntas De consejos pertinentes Y pasará a redactar Su dictamen Recordamos Los presentes Que este acto Académico Recién finaliza Con la lectura Del dictamen Del tribunal Examinador Bueno Guillermo Este momento A disfrutarlo Mucha suerte Bueno Muchas gracias Buenos días Para todos Espero que me escuchen Bien Perfecto Buenísimo Como ya me presento Pablo Yo soy Guillermo Hankel Y les voy a contar Sobre Mi trabajo De tesis Para obtener Grado de doctor En ciencias biológicas Que se titula Producción secundaria De la comunidad De macroinvertebrados Ventónicos En ríos de montaña Y fue dirigido Por el doctor Carlos Molineri Y la doctora Celina Reina Para introducirnos Brevemente En el tema A mi siempre me gusta Empezar Por lo que yo considero Al principio Que es el agua Este trabajo Se realiza en agua O mejor dicho En ambientes acuáticos Que en este caso Son las ríos de montaña Que son fundamentales Para la vida De las sociedades Humanas Y de todas Las especies Del mundo Y es fuente De servicios ecosistémicos Como la misma Provisión de agua O la recreación Por ejemplo Pero bueno Como decía También en el agua Viven Otros organismos Como los macroinvertebrados Ventónicos Que son el objeto De esta tesis Los macroinvertebrados Ventónicos Es una denominación Amplia Para un conjunto De organismos Que viven Asociados Al lecho del río Y que pueden verse A simple vista Acá tenemos grupos Como las libélulas Los tricópteros Los plecópteros Los efemérteros Muchos son La mayoría Son larvas De insectos Que tienen Estadio Aéreo Adulto Aéreo Pero que es esto De la producción secundaria La producción secundaria En la definición rápida Es la formación De biomasa Por parte De un organismo Heterótrofo A través del tiempo Sin importar El taxón Nivel trófico Que se trata Si lo vemos En un modelo Universal De asimilación De la energía Donde un organismo Ingiere alimento Una parte De ese alimento Es destinado A la producción De nueva biomasa Eso es la producción Secundaria ¿Y por qué estudiar La producción secundaria? Porque la producción secundaria Es una medida Integradora De un entramado Complejo De factores biológicos Y ecológicos Que se interrelacionan Y además Se considera Una excelente medida Del fitness De un organismo O una población Acá en este gráfico Adaptado De Benke 2010 Podemos ver Que la producción Depende En gran medida De la tasa de crecimiento Y de la biomasa Pero a su vez Estos dependen De tres factores La biomasa Por ejemplo Depende de la densidad Y del tamaño corporal La densidad Depende de la fecundidad Y la mortalidad Mientras que la tasa De crecimiento Depende de factores Bióticos ecológicos Como la competencia De la depredación Y de la duración Del periodo de vida También llamado CPI Que a su vez Depende del tamaño corporal De la cantidad Y calidad De los alimentos Y de la temperatura La relación Entre la temperatura Y tasa de crecimiento También se va a explorar En esta tesis Una pequeña Una pequeña explicación Sobre cómo se calcula La producción secundaria La forma más fácil De visualizarlo Es imaginar Una población Univoltina Que es muestreada Regularmente Durante su tiempo De desarrollo Si graficamos La densidad Y la biomasa Poblacional Para esta población Podemos ver Que la densidad Poblacional Desciende A medida que avanza El tiempo Mientras que la biomasa Individual aumenta Para estos Para estos intervalos De muestreo Se puede Calcular la producción Mediante El producto De la densidad Promedio Por ese cambio En la biomasa Y La producción Total Puede calcularse Sumando Todos estos Estos cálculos De producción Para todo el periodo Bien Para calcular La producción Es muy importante La identificación De cohortes Para esto Nos ayuda En estos gráficos Que son los histogramas De frecuencia De tallas Ellos muestran La abundancia Proporcional De individuos De cada tamaño De individuo Que hay En la población A lo largo del tiempo El modelo Referido anteriormente Es un modelo sencillo Que sirve Para poblaciones Unigualtinas Que es aquella En la que Una sola corte Se desarrolla Durante El año Y encontramos Individuos De un tamaño Durante la mayor parte Del año Que finalmente Van Creciendo A medida Que se desarrollan Y después Emergen Sin embargo Para esta parte Del mundo Lo más común Es encontrar Poblaciones Multivoltinas Aquellas En las que Varias cortes Se desarrollan En simultáneo Y durante todo El año Encontramos Individuos De todos los tamaños Y es mucho más difícil Identificar Cohortes Esto es importante A la hora de seleccionar El método Para calcular La producción Algunas definiciones Que quería dar Me voy a centrar Sobre todo En la tasa pb De la corte Y la tasa pb anual La tasa pb Es la relación Entre la producción Y la biomasa Se puede calcular Para la corte Anualmente O también Para Otros periodos Que hacen de interés Pero estas dos Son importantes Porque la La tasa pb De corte Es un valor Que en la literatura Se ha encontrado Empíricamente Que Tomás suele tomar Valores Entre 2 y 8 Y el valor Más común Encontrar Es 5 Y está más relacionado A la capacidad De crecimiento De los organismos Es una capacidad De crecimiento Intrínseca De los organismos Mientras que La tasa pb anual Que relaciona La producción Y biomasa Para un año No tiene valores Definidos Se ha encontrado Que puede tomar Valores Entre 0,2 y 200 Y está más relacionado Con la cantidad De generaciones Desarrolladas Durante un año También se llama Tasa de recambio Porque sería una medida De la cantidad De veces Que se cambia La biomasa En el año Y el CPI Viene de su sigla En inglés Que significa Intervales De producción De corte Y es la duración Del periodo de vida De un organismo Expresada en días Ahora Volviendo a la relación Entre la tasa De crecimiento La temperatura Y el tamaño corporal Primero definimos La tasa de crecimiento Como la cantidad De tejido vivo Que es generado Por un organismo En un tiempo determinado Y la relación Entre la tasa De crecimiento Y la temperatura Suele ser positiva Un aumento En la tasa De crecimiento Produce Un aumento En la temperatura Produce un aumento En la tasa De crecimiento Este es un tema De crecimiento De crecimiento Y una Una teoría Para explicarlo Es la hipótesis Del equilibrio térmico Ella dice Que para una especie Determinada Hay una ventana Térmica En la cual Su tasa de crecimiento Es máxima Por fuera De esta ventana Térmica La tasa De crecimiento Tiende A descender Por otra parte La relación Entre la tasa De crecimiento Y el tamaño Corporal Suele ser Una relación Negativa Asintóptica Es decir La tasa De crecimiento Es máxima Para los Organismos De menor Tamaño Y tiende A descender A medida Que el organismo Aumenta el tamaño Y a estabilizarse Bien Además La temperatura Se relaciona Con la altitud De modo que La temperatura Baja Cuando se gana En altitud Además Quiero mencionar Que Tucumán Tiene un clima Estacional Con una distribución Bien marcada De temperaturas Y precipitaciones Hay una temporada Que es más cálida Y con mayores Precipitaciones Que suele ir De octubre A marzo Y una temporada Más fresca Y más seca Que suele ir De abril A septiembre Además Tucumán Tiene dos Faunas De efemerápturas Que están Diferenciadas Por la altitud Encontramos Una fauna Oligo Estenotérmica De montaña En la cual Los principales Representantes Son Andesios Peruvianus Y Merideleris Tintinabula Y una fauna Poliestenotérmica De tierras bajas Donde encontramos Entre otros Acleo de Spena Y América Betisalfus Beto de Huaico Bien ¿A qué va todo esto? Estamos en un Contexto Actual De Cambio Climático De calentamiento Global En lo que Hay modelos Que predicen Subas de las Temperaturas De hasta 4 grados Para el año 2100 Y que estos Cambios serán Más acentuados A mayores Altitudes Por lo tanto En el presente Trabajo Yo Me propongo Calcular Por primera vez La producción Secundaria A una Escala De comunidad Entre desarrollos De montaña A diferentes Altitudes En la provincia De Tucumán Determinando La influencia De esta Estacionalidad Climática En la producción Secundaria Además Pretendo calcular La tasa De crecimiento Para especies De efemérteras Más importantes En los Sistemas Acuáticos Locales Mediante Cría De ninfas En condiciones De campo Y determinar La influencia De la temperatura En la tasa De crecimiento De estas Ninfas Mediante Experimentos De traslocación Entre los Arroyos De menor Y mayor Altitud En los Antecedentes Encontramos Que la producción Secundaria Ha sido Bastante Es un tema Bastante Trabajado Muy estudiado Pero sobre todo En Norteamérica Y un poco menos En Europa Sobre todo En Estados Unidos O Canadá Se estudió Mucho Y se estudió Para Se utilizó Para estudiar Muchos temas Como por ejemplo La contaminación Los efectos Del cambio Del uso De la tierra La cuantificación De redes Estróficas Entre otros Ahí menciono Unos artículos Que son Buenas reviews De esta Temática En tanto Para Latinoamérica Y para Argentina El tema Está mucho Menos Trabajado Por ejemplo Ramírez Y Pringles Son los únicos Que hacen Una estimación De producción Para toda La comunidad De un arroyo En Costa Rica Añan Suárez Alboriño Luis de Pélez Y colaboradores Brandon Y Serendino Ellos Calculan Producción Para Especies Puntuales De Femirópteros Y de Tricópteros En la Patagonia Mientras que Para Tucumán El antecedente Con el que se cuenta Es un trabajo De Molineri Del año 2010 Que Estudia La producción Secundaria Para Trablados Consortis Y para Leptoeifes Eximius En el arroyo De las conchas Mientras que No se encontraron Antecedentes De cría De nifas En campo Ni de determinación De tasas De crecimiento Para Efemirópteros En la Argentina Ahora Ya más formalmente El objetivo El objetivo General De la Tesis Fue Estudiar La producción Secundaria En comunidades De macroinvertebrados Dentónicos En ríos de montaña De la provincia De Tucumán Los objetivos Específicos Fueron Cuantificar La producción Secundaria De la comunidad Dentónica Discriminando El deporte De los taxas Más frecuentes Y los diferentes Grupos Funcionales De alimentación Estudiar Las posibles Variaciones Estacionales Estemporales En la producción Secundaria Aquí contamos Con una hipótesis Que es que La producción Secundaria Se verá Influenciada Positivamente Por la temperatura Y negativamente Por las crecidas Que a su vez Depende de las precipitaciones Y responde A los cambios Estacionales De estas dos variables Para la hipótesis Tengo predicciones La primera es Que la producción Secundaria Será mayor En los periodos Más cálidos La segunda Es que la tasa De recante De tasa Pb Va a ser mayor En los periodos Más cálidos Y la tercera Es que La biomasa Remanente La biomasa En pie También llamada Standing Stock Va a ser mayor En los periodos De menores Precipitaciones Y bueno Un tercer Objetivo Específico Fue determinar La productividad Instantánea Que esto es La tasa De crecimiento Para algunas Especies Claves Del ecosistema local Bien Pasando a los materiales Y métodos El área de estudio Se ubica en la provincia De Tucumán En la provincia Del noreste argentino Y más precisamente En la ecoregión De las yungas Aquí se seleccionaron Seis sitios de muestrío Que están A diferentes altitudes Y por pares Los sitios De menor altitud También llamados Sitios bajos Alrededor de 700 metros Sobre el nivel del mar Fueron las conchas Y las piedras Los sitios intermedios Fueron el ciambón Y melocotón Alrededor de los mil metros Sobre el nivel del mar Y los sitios De mayor altitud Fueron el apedero Muñoz Y azucenas Alrededor de 1500 metros Sobre el nivel del mar Bueno Estos son arroyos De montaña Más o menos Clásicos Podríamos decir O sea Arroyos relativamente Pequeños Con lecho Con un lecho Más bien rocoso Con las riberas Vegetadas Con aguas Claras Con buena oxigenación En el caso Del ciambón Y el arroyo Melocotón En la vegetación De la ribera Es por ahí Un poco más Mixta No tan nativa Debido a que Tienen uso Humano En las riberas Y mejor dicho En la zona En la que se ubican Y bueno En el apedero Muñoz Y el arroyo Susana Por ahí Tienen un poco Más de pendiente Para explicar El trabajo realizado Lo dividí En trabajo de campo Trabajo de laboratorio Y trabajo de gabinete El trabajo de campo Incluyó El muestrío De macroinvertebrados Para estimar La producción secundaria Este muestrío Se realizó En tres De los seis sitios En el arroyo Las conchas En el ciambón Y en el apedero Muñoz En cada sitio Se tomaron Tres muestras Con un muestrador Tipo server Con red de trescientas Micras de apertura De malla Estas muestras Se tomaron En la zona De rápidos Y tuvieron Una periodicidad Mensual Durante un año Además Se tomaron Muestras cualitativas Integrando Todos los microhabitats Y las muestras Se procesaban Parcialmente En el campo Separando Las partes Más gruesas De la materia orgánica El trabajo de campo Incluyó La toma de datos Físico-químicos Y ecológicos Se tomó Temperatura Oxígeno disuelto pH Conductividad Eléctrica Y turbidez Empleando un analizador Multiparamétrico Marca Oriva Además Se tomó El ancho húmedo La profundidad La velocidad De corriente Que permitió Calcular el caudal Además En los seis sitios Se registró Continuamente La temperatura Del agua Y del aire En pleno Datalogers De temperatura Que tomaban datos Cada dos horas Bien La otra parte Importante Del trabajo de campo Fue la cría De ninfa Precisamente Para estimar La tasa De crecimiento Esta se realizó En los seis sitios En temporada De aguas altas Y de aguas bajas Para la cría Utilizamos Estos dispositivos Que denominamos Cajas de cría Que son tubos de PVC Cortados de una longitud De 15 centímetros Un diámetro De 10 o 11 centímetros Que se cerraban Con tela Oala Ajustada Con gomillas De caucha Bien Para la cría De ninfas Lo primero Que se hacía Era buscar Las ninfas En el río Posteriormente Se les identificaba Y medía En el mismo campo Con lupa binocular Y ocular Micrométrico Con una precisión De 0,1 milímetros Posteriormente Se armaban Las cajas de cría Para el armado En cada caja De cría Se colocaban Entre cuatro A seis ninfas Eso dependía De la De la disponibilidad De especies Que había En cada sitio Se ponían las especies Que había Disponibles En cada sitio Y en general Se colocaba Una ninfa De cada especie O a lo sumo Dos Siempre cuidando Que la diferencia De tamaños Permita identificarlas Inequivocamente A cada una Las cajas de cría Estaban numeradas Obviamente Para poder Identificarlas En el armado Se colocaban En cada caja de cría Además una roca Del mismo lecho Del río Para que provea Sustrato Y alimento A las ninfas Y además Para que dé Estabilidad A las cajas de cría Después Las cajas de cría Se cerraban Y se ocultaban En el lecho del río Bajo rocas Para evitar Que sean movidas Por la corriente Y para ocultarlas De la vista De los posibles visitantes Ahí se dejaban Criar Y finalmente Se podría decir Que la cría Concluía con la remedición Cada 15 días Se volvían A sacar Las cajas de cría De sus escondites Y se abrían Para volver A medir Las ninfas Que habían sido Puestas a criar La remedición Se realizaba O sea La cría Se continuaba Quiero decir Hasta que las ninfas Morían O emergían Si había ninfas Maduras Se dejaban Que continúen Criándose Hasta obtener Los adultos Bien Para la relación De los crecimiento Y temperatura Se realizó El experimento De traslocación De las ninfas Entre los sitios De mayor Y menor Altitud Para esto El procedimiento Era el siguiente Se empezaba Por el sitio De menor altitud En el que se buscaban Las ninfas Y se colocaban En cajitas de Petri Con papel humedecido Papel tipo Aquí subhumedecido Estas cajas De Petri Se colocaban En conservadora Con hielo Y así Se trasladaban Hacia el arroyo De mayor altitud En el que se medían Y se colocaban En cajas de cría Que eran exclusivas Para las ninfas Traslocadas Esta caja de cría Se colocaban En el río A criar Como las Como las ninfas Nativas Y se completaba El procedimiento Buscando las ninfas Del sitio De mayor altura Y llevándolas Al de menor altura En cada sitio Se dejaban Entre 10 y 20 Cajas Para la cría Cada 15 días También se retiraban Los datos De los datalobes El trabajo Del laboratorio Incluyó la separación De las muestras Bajo el lupo binocular La identificación De los macroinvertebrados Esta género especie O en su defecto A esta familia Empleando las claves Disponibles Y al mismo tiempo Se realizaba La medición Y clasificación De los macroinvertebrados En clase de tallas Bajo el lupo binocular Ayudado por papel Milimetral El trabajo De gabinete Consistió En el análisis De los datos Que incluyó La confección De curvas De Wittaker Y de El cálculo De índices De diversidad Para hacer Una pequeña comparación Descriptiva De las comunidades El cálculo De proyección secundaria Para esto Se realizó Histogramas De frecuencia De tallas En los que Se pudo ver Que todas las especies Fueron multivoltinas Y no se pudo Distinguir Cortes Claramente Por lo que Se calculó La producción Mediante el método De frecuencia De tallas Y se calculó El SPI En el periodo de vida Mediante el método De Marchand Y Joule La conversión De longitud total Que fue la medida Usada a biomasa Se realizó Usando las ecuaciones De Benke Y colaboradores Y de Miserendino La asignación De especies A un grupo Funcional trófico Se realizó Mediante análisis De contenido estomacal Y revisión bibliográfica Para determinar La influencia De la variación Estacional En la producción Se separaron Los datos En dos temporadas Temporada de invierno Y temporada de verano Esto se realizó Solo en el arroyo De las conchas Y en el apedero Muñoz Debido a la disponibilidad De datos Se compararon Las temperaturas Para estos dos periodos Y también se calculó La producción secundaria La biomasa Y la tasa PV Para estos dos periodos Y fueron calculados Fueron comparados Mediante gráficos Y algunas pruebas Estadísticas Se calcularon Las tasas de crecimiento Empleando esta fórmula Que nos da Una tasa de crecimiento Diaria La tasa de crecimiento Se calculó Para cada individuo En cada intervalo De medición De modo que Cada individuo Si sobrevivió Más de un evento De medición Tiene más de una tasa De crecimiento Calculada Nosotros consideramos El crecimiento Con la larga Que trae una diferencia De tamaño mayor A un 8% En longitud Para evitar el error Asociado al movimiento Telescópico Del abdomen De la ninfa Se compararon Las tasas de crecimiento De las ninfas Nativas Entre sí Y de las ninfas Translocadas Empleando pruebas Estadísticas Y para todas Estas Todas estas pruebas Se realizaron Utilizando el software Estadístico R Pasamos A los resultados Lo primero Que vemos aquí Es una tabla Con la caracterización Físico-química De los arroyos Acá solo vamos a decir Que son Bastante similares Entre sí Solamente se diferencian En su altitud Y en su temperatura Y por ahí que La piedra de Muñoz Es un poquito más ancho Que los demás Pero después en general Son arroyos de montaña Con valores Más o menos Normales Para estos arroyos Digamos Y comparables Entre sí Bien Una breve descripción De las comunidades Ventónicas Se identificaron Contaron y midieron Un total de 32.526 individuos Separados En 90 entidades Taxonómicas Entre especies Género y familia De los cuales 10.800 Aproximadamente Correspondieron a las conchas 9.900 al Cianbón Y 11.700 A Pedro Muñoz En esta tabla Vemos los valores De los índices De diversidad Podemos ver que El Cianbón Es el sitio De mayor riqueza Y de Mayor densidad De individuos Sin embargo El sitio Que muestra Los mayores valores Para los índices De diversidad Así que Para la biomasa Es el A Pedro Muñoz Las curvas De Wittaker Para la abundancia De individuos Abundancia proporcional De individuos Nos muestran que Las comunidades Son relativamente Similares Todas son Todas tienen Avetodes Huayco Como el El taxon Más abundante Y las siguientes En abundancia Son Grupos Comunes Entre sí Como son Los ortoes Clodines Los estafilínidos Y algunos Algunos efemirópteros Como puede ser Andesios En el A Pedro Muñoz Nanomis En las conchas Otro En el Cianbón Ahora Las curvas De Wittaker Para la biomasa Muestran que En términos De biomasa Las comunidades Son diferentes Tanto para las conchas Como para el A Pedro Muñoz Es Leptanema Que es un tricóptero De gran tamaño El mayor aportante De la biomasa Para las conchas Los otros taxones Más importantes Son Nanomis Galera Y Aegla Mientras que Para el A Pedro Muñoz Son Coridalus Y Andesios Peruvianos En tanto que Para el Cianbón El taxón Más importante En términos De biomasa Sigue siendo Beto de Huaico Enseguido por Esmicridia Y en Macroneuria Ahora si Ya pasando A la producción Secundaria Esta se pudo Calcular para 38 taxas 33 a nivel De género De especie 3 para su familia Y 2 a nivel De familia De los cuales 14 fueron Díteros 11 efenerátor 5 coliáteros 5 tricópteros 2 odonatos Y amplicópteros Y en esas Cantidades Para cada sitio Bien Estos serían El producto Digamos De tanto trabajo Son las tablas En resumen De la producción Secundaria Y las otras Métricas Para el arranjo Las conchas Encontramos que La producción secundaria Anual Alcanzó un valor De 3.700 miligramos De masa seca Por metro cuadrado Por año Los máximos Aportantes A esta producción Fueron Beto de Huayco Y Nanomis Galera Que Nanomis Galera También fue Que tuvo El mayor PB de cohorte Mientras que Los mayores PB anuales Ocurrieron En esta filina Y en Marvina Lo cual Tiene sentido Ya que Estos son Arranes Más pequeños Que tienden A cumplir Su ciclo De vida Tienen mayor De cambio De biomasa Durante el año Para el Cianbón La producción Alcanzó La producción Anual Alcanzó Un total De 13.900 Miligramos De masa seca Por metro cuadrado Por año Donde Beto de Huayco Es indiscutiblemente El mayor Aportante De esa producción Travelobes Consortes Y Leptoides Eximios Son los que Muestran La mayor Tasa APB Del cohorte Mientras que Simulium Es el que Tiene la mayor Tasa APB Guillermo Sí, creo que Es solo Guillermo El que Hemos perdido Puede estar Sí Vamos a esperar Un segundito Guillermo Guillermo Parece que salió Le está conectando Nuevo No se le veía El problema Se escuchaba bien Vamos a ver Qué pasa Me imagino Los nervios Que debe tener Y ya enseguida Seguro Entra de nuevo Sí, capaz que Se les pildó La máquina Esperemos No les llega El mensaje Tampoco Del celular Ah Bueno Hay que ver Sí Tiene un problema Ahí Así que esperemos Sí Es que el tema De wifi La verdad Que anda mal Acá por lo menos En Tucumán No es confiable Claro Está todo el mundo Conectado Y más a la mañana Sí, sí Se complica a veces Pero bueno Y por eso Solemos Hacerlo temprano Que todavía Hay mejor señal Claro Sin duda Ahí me está escribiendo Va a empezar Desde el celular Va a empezar Desde el celular Bien ¿Quién nos hubiera visto Hace poco Haciendo todo esto? La verdad Es como Una película De ciencia ficción Jamás Nos hubiera ocurrido Tener el celular Y estas alternativas No, no Ni hablar Para hacer el trabajo Sí Tal cual Aparte Mendoza Tucumán Tocumán Acá en Buenos Aires Sí, sí Sí, de todas maneras La presencialidad Es hermosa A mí me gusta más Sí, no Según O sea Soluciona un problema De viajes Y eso Pero realmente Tiene otra forma ¿No? Seguro Seguro Acá en Mendoza Nos volvieron a mandar A las oficinas O sea Solamente nos dejaron Ir a trabajar Algo de tareas esenciales En el laboratorio Pero esta semana Como ya empezaron A aumentar El número de casos Sí Ya Nos mandaron de vuelta A la casa Seguro Claro Esto va para rato Me parece No se va a solucionar Este año Sí Yo esperaba Que este año A lo mejor Hubiéramos Que se salió Un poco Por lo menos Que nos dejaran Ir a trabajar Un poco A la oficina Un poco más ¿No? Pero bueno Es lo que hay Nosotros tenemos pendiente El congreso De la hipnología Que lo tuvimos que Consergar Para este año Y queremos apostar A la presencialidad Pero Sí Yo creo que O para enero Que hace calor Sí Lo reprogramamos Para noviembre Por ahora Del año pasado Pero bueno Y El turismo Tiene muchas ganas De que se haga Obviamente Este congreso Presencial Y nos están apoyando Mucho Ahí estamos De nuevo Guille Bienvenido Ahí lo vemos Está silenciado Guillermo Está silenciado Ahí estoy ¿Ahí me escuchan? Sí Perfecto Buenísimo No sé qué pasó Ahora volvió Al internet De nuevo Pero Bueno Lucien volvió Se fue otra vez Ahora volvió De nuevo Si quieren Me conecto Desde la computadora Si les parece Bueno No quieras Bueno Ahí me Ahí me conecto Desde la computadora Salgo aquí Tranquila Sí No hay problema Lo esperamos Esto era previsible Estas cosas pasan Así que Sí De todas maneras Mucha Mucha suerte Todo el año pasado Con las conectividades Salvo así pequeñas Muy pequeños casos Claro Me han dado bien Pero bueno Siempre es una incertidumbre En el mejor momento Se cae Siempre hay que tener Un plan B Ahí está Sí Lo perfecto Hasta que me di cuenta ¿Ahí me escuchan bien? Sí Te escucho perfecto Sí Bien Me dicen Más o menos Hasta dónde escucharon Así sigo O en qué parte Compartí la pantalla Ahí lo comparto Ahí estoy En la anterior La anterior Bien En la anterior Toda O se llegó a escuchar algo Bueno La parte final Hasta simulidos Escuchamos Bien 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 Bueno Empiezo desde acá entonces Bueno Voy entonces Bueno Como se dice Pasan las mejores familias Ponen pantalla completa Sí Ahí está Bueno Sigo entonces Como les decía En el Apero Muñoz La producción Total alcanzó 9000 Miligramos de masa seca Por metro cuadrado Por año Y En este sitio Los mayores aportantes Fueron Leptonema Y andesos peruvianos Mientras que Los mayores PB de corte Se obtuvieron para América Betis Alcus Y para Beto de Huaico Y los mayores PB anuales Se obtuvieron para Simulium Y para dos Quirinomidos Que son Onconeura Y Corinoneura En cuanto a los aportes A la producción secundaria Según los grupos funcionales De alimentación Los mayores Aportes Se dieron Se dieron por parte De los recolectores Y de los depredadores Los aportes Por parte De los trituradores Y de los raspadores Fueron menores Y se encontraron Solo en el arroyo Las conchas En los otros sitios No se encontraron Para ver la variación Estacional De la producción Según la influencia Climática Como les decía Habíamos separado Los datos En temporada de invierno Y temporada de verano La temporada de invierno Se consideró Desde junio Hasta octubre De 2015 Y la temporada de verano Desde octubre De 2015 Hasta marzo De 2016 En este gráfico Podemos ver La comparación De la temperatura Promedio diaria Para Para estos sitios Y podemos ver claramente Como la temperatura De verano Es mayor Que la temperatura De invierno Habiendo diferencias De 5 grados Para las conchas Y de 7 grados Para el apedero Muñoz Con el caudal Aquí en este gráfico Vemos también La variación Del caudal Podemos ver Que el caudal De verano Es mucho mayor Que el caudal De invierno Especialmente En las conchas Donde hay una diferencia De O sea El caudal de verano Es 10 veces más grande Que el de invierno En cambio Para el apedero Muñoz Esto no se manifiesta Tan así Sin embargo Si vemos La variación De la biomasa Con respecto Al caudal Para ambos sitios Podemos ver Como el aumento Del caudal Produce un descenso En la biomasa Y bueno Pasando ya Pasando ya a las comparaciones De biomasa Producción Y tasa PV Estos cálculos Se realizaron Para ambos Para ambos Periodos Del año Y podemos encontrar Que tanto la biomasa Como la producción Secundaria Son mayores En invierno Que en verano En ambos sitios La tasa PV En cambio Es ligeramente Superior En verano Que en invierno También para ambos sitios Esto lo podemos ver En los gráficos De En estos gráficos Está más presente En invierno Que en verano Mientras que En el de Pedro Muñoz La biomasa De invierno Y de verano Si Son más similares Para algunas especies Sin embargo Hay otras que Están presentes Solo en el invierno Sin embargo Acá la diferencia La hace leptonema Que como ya vimos Es el taxón Que más aporta A la A la biomasa Y esta es mucho mayor En invierno Que en verano La producción Tiene un patrón similar En las conchas Podemos ver Que es Cuando hay producción De verano Y de invierno Estas son más o menos Similares O levemente superiores En invierno Y hay muchas Muchas especies Que solamente Se pudo calcular La producción En invierno Y lo mismo Para el A Pedro Muñoz En cuanto a la tasa APB Aunque Hay Aunque como ya vimos Hay Hay especies Que solo se pudo calcular Para el invierno En el verano Por ejemplo Clorodes Para las conchas Y meridiar Para el A Pedro Muñoz Tienen una tasa APB de verano Mucho mayor Que la de invierno Lo que indica Este mayor recambio De biomasa E inclina Digamos La balanza Hacia el verano Para este Para esta métrica Bien Pasando a la cría De ninfas Un campo Para determinar La producción secundaria Lo que vemos acá Son una foto Con los hábitos De algunas de las ninfas Y un listado De las especies Que fueron criadas Las que marqué acá Con una X Son las que No fueron traslocadas En ninguna ocasión Los experimentos De cría Se dieron Entre el año 2015 Y el año 2018 Están separados En periodos de cría Donde los tres primeros Se realizaron En los sitios Las Conchas El Cienbón Y el A Pedro Muñoz Y el cuarto Y el quinto Se realizaron En las Piedras Las Azucenas Y el Melocotón La duración De estos experimentos Fue entre 16 días Y 108 El más largo Aquí podemos ver Un gráfico De la variación De la temperatura Promedio diaria Del agua Para todo El periodo experimental Es decir Entre 2015 Y 2018 Y bueno Además están marcados Los periodos En los que Se realizó La cría Acá básicamente Lo más interesante Para ver Es como La línea azul Azul continua Que es el A Pedro Muñoz Es efectivamente La que presenta La temperatura Más baja Durante El periodo experimental Las otras Tienen una temperatura Más alta Bien Acá más detalladamente Ya por cada periodo de cría Podemos ver Podemos ver Cómo se diferencia Claramente La temperatura De los sitios El sitio Del sitio De menor altura Versus el sitio De mayor altura Tanto para El primero El segundo El tercero El cuarto Período de cría Y también Y también para El quinto Acá En esta tabla Tenemos resumido Las tasas de crecimiento Promedio Calculada Para En Todas las Todas las Nifas que se criaron En cada uno De los sitios De acá Solamente vamos a destacar Que las Las menores Tazas de crecimiento Se Encuentran casi siempre En el A Pedro Muñoz Que como ya dijimos Es el sitio De menor Temperatura Y de mayor Altitud Ahora vamos a ver Un poco La variación De esas Tazas de De crecimiento De las Nifas Nativas Criadas En todos los sitios Acá Hay un Para seguir Hay un código De colores Los tonos Rojo Naranja Son los sitios De menor Altitud Los tonos Verdes Son los sitios Intermedios Y los tonos Celeste Azules Son los sitios De mayor Altitud Tanto para Trollodes Consortes Como para Betodes Huayco El patrón Que se observa Consistentemente Es que las Menores Estasas de Crecimiento Se registran En el A Pedro Muñoz Así también son Los que tienen Menor dispersión A diferencia De los otros Que tienen Una mayor Dispersión Y son un poco Más Altas Lo mismo Se repite Para Cleodos Penai Y para Nanomis Galera Y también Para Camelobetidos Penai Y Leptoifes Eximios Si El Principal Patrón Que podemos Sacar Aquí Es que Estas Tazas De crecimiento Son menores Para el sitio De menor Temperatura Y de mayor Altitud En cuanto A los Experimentos De traslocación De ninfas Fueron Divididos Para ser Explicados Ninfas Traslocadas De un sitio Frío A un sitio Cálido Y de un sitio Cálido A un sitio Frío Aquí Vamos a ver Los traslocados De un sitio Frío A un sitio Más cálido El código Colores Que empleamos Aquí Es que El sitio Cálido Está en rojo Y el sitio Azul El sitio Más frío Está en azul En este caso Las ninfas Nativas Son las Del sitio En azul Las de Azucenas Las de La Pedro Muñoz Y Los gráficos Son Ninfas Nativas De las Azucenas Es decir Cliodes Nativas De las Azucenas Criadas En azucenas Y Cliodes Nativas De las Azucenas Criadas En el Río Las Piedras Tanto Para Cliodes Penai Como Para Leptoifes Eximios Encontramos Que la tasa De crecimiento No presenta Diferencias Significativas Después De la Traslocación En cambio Para Meridilaris Intinabula En ambos Sitios Tanto Para el par Azucenas Piedras Como para El par A Pedro Muñoz Las Conchas Si se Registraron Diferencias Significativas Y Esa Diferencia Fue Que la Tasa De Crecimiento Aumentó Cuando se Llegó De un Sítimo Frío A un Sítimo Más Cálido Lo Mismo Ocurrió Para Traulodos Consortis También Para Ambos Pares De Sitios Cuando Se Llevo De Pedro Muñoz A Las Conchas Y De Azucenas A Piedras La Tasa De Crecimiento Aumentó Aunque Si bien Para El par Piedras Azucenas No Fue No Houve Diferencias Significativas El 0,6 Está Ahí Nomás En El Caso Del Otro Experimento Es decir Nifas Traslocadas De Un Sitio Más Cálido A Un Sítio Más Frío El Código De Código Sigue Haciendo El Mismo El Sítio Más Cálido Está Rojo El Sítio Más Frío Está En Azul Pero Aquí Las Nifas Nativas Son Las Del Sitio Rojo Y Las Nifas Traslocadas Son Las Del Sitio Azul Tanto Betodes Huayco Como Traulodes Consortis Y Lepteifes Eximius No Presentaron Diferencias Significativas En En Sus Tasa De Cría Después De La Después De La Traslocación Perdón En Cambio Para Nanomis Valeras Sí Se Nifas Fueron Traslocadas De Un Sitio Más Cállido A Un Sitio Más Frío La Tasa De Crecimiento Descendió Para Claude Despenay Traslocado Al Frío También En Ambos Paras De Sitios No Se Encontraron Diferencias Significativas Bien En Cuarto La Relación Entre La Tasa De Crecimiento Y El Tamaño Inicial Se Realizaron Como habíamos Dicho Regresiones Líneales Simples Aquí Encontramos Que Casi Todas Tuvieron Una Relación Negativa Como Era lo Esperado La Tasa Crecimiento Desciende A medida Que aumenta El Tamaño Y Casi Todas Fueron Fueron Significativas Excepto Senes Ludicra Y Ferro de Yungensis Ferro de Yungensis Tiene la Otra Particular De Que Además Tuvo Una Asociación Positiva Sin embargo Los R Cuadrados Fueron Bastante Bajos Por lo Que Las Regresiones Si bien Son Significativas No Son Muy Explicativas Y Bueno Acá Tengo Una Table Que resume Los Estimadores Obtenidos Para Estas Regresiones Bien Pasando A la Discusión Creo Considero Importante Remarcar Que Se Logró Estimar Por Primera Vez La Producción Secundaria Para Un Por Cien Importante De La Comunidad De Macro Invertebrales Dentónicos En Tres Arroyos De Montaña De La Provincia De Tucumán En Esta Determinación De La De La Producción Secundaria Alcanzó Un 64% De La Biomasa En El Arroyo Las Conchas Un 72% En El Cianbón Y Un 78% En La Pedro Muñoz ¿A Se Deben Estos Los Sitios Ahí Existen Grupos Que Son Poco Frecuentes Pero Que Son Muy Importantes De Biomasa Como Por ELA En Las Conchas Y Coridalus También En Las Conchas En Pedro Muñoz En Los Ríos De Montaña En General Estos Organismos Por Ahí No Son Abundantes O Hay Que Hacer Un Muestro Específico Para Encontrarlos Pero Sin Embargo Tienen Una biomasa Muy Importante Y Aportan A De Masa De Un Sitio También Remarcar Que La Producción Secundaria Encontrada En Los Tres Sitios Se En Cuenta Dentro De Los Valores Normales Por Así Decir Los Reportados En La Literatura Y Que El sitio De Mayor Producción Secundaria Fue El Cien Bon Con 3,9 Gramos De Masa Seca Por Metro Cuadrado Por Año Mientras Que Las Conchas Fue El De Menor Producción Una Pequeña Especulación De Por Qué Es Mayor Esta Producción En Cien Bon Yo Pienso Que Podría Ser Por La Ubicación Al Estar Ubicado En Un Sitio Que No Es Un Área Protegida Como Son Las Conchas Y La Pedro Muñoz Un Sitio Con Us Humano Desde Hace Mucho Tiempo Y Además Tiene Una Mayor Incidencia De La Luz Solar Esto Contribuye Al Desarrollo De Algas Tanto De Esta Forma Como Epilítica Lo Cual Puede Contribuir A Generar Mayor Alimento Y Mayor Refugio Para Los Macro Invertebrados Y Todo Esto Podría Explicar Esta Mayor Producción Secundaria Aquí A modo Un Poco Ilustrativo Una Pequeña Comparación Con Estimaciones De Producción Secundaria A Lo En El Mundo Empezando Con El Ramírez Y Pringle Para El Arroyo De Costa Rica Ellos Encontran Una Producción Menor No De Ponerla Pero Son Alrededor De 3 Gramos De Masa Seca Por Metro Cuadrado Por Año Craig Agri Waters Trabaja Con Tres Arroyos De Los cuales Uno De Tiene Una Producción Secundaria Los Otros Tienen Valores Similares O Menores A Los Aquí Encontrados Sail Trabaja Con Arroyos De Pradera Que Es Más Productivo Y Luchard Y Wallace Trabajan Con Arroyos De Montaña De Carolina Del Norte Ellos También Encuentran Valores Similares A Los Nuestros Mientras Que Mayer Y Peppel En Alemania Encuentran Valores Un Poco Superiores En La Conversa A Nivel De Grupos Taxonómicos Encontramos Que Los Valores Para Los Grupos Taxonómicos Es Es Para Efermeróptero Para Tricóptero Para Tricóptero Son Valores Similares A Los Encontrados Por Otros Estudios Para Ríos De Montaña Bueno Acá Yo Marqué Como Detalle Digamos Que Por Efermeróptero Trabajan Con Un Río De Un Río Llamas De Llanura Que Tiene Mucho Habitad Mucho Alimento Para Los Para Los Efermerópteros Y En Ese Caso Ellos Encontran La Producción Secundaria Muy Mayor En Mis Estudios Efermerópteros Representó Entre El 50 Y 80 Por C De La Producción Secundaria Los Otros Grupos Importantes Que Aportaron La Producción Son Tricópteros Edípteros O Donatos Tricópteros Lo Cuál Es Lo Reportado Normalmente Para Los Arroyos De Montaña Tanto Las Tazas PB De Corte Como La PB Anual También Tienen Valores Normales Según Lo Reportado Por La Literatura Y El Aporte De Los Grupos Funcionales También Es Similar Lo En Otros Estudios Obviamente Con Menor Aporte De Los Raspadores Y De Los Trituradores Bien La Comparación De La Producción Escala Producción Secundaria A escala Temporal Acá Un pequeño esquema Para recordar La Producción Es muy Influenciada Por la Tasa De Crecimiento Y Por la Biomasa La Tasa De Crecimiento Depende Depende Mucho De La Temperatura Mientras Que La Biomasa Se Ve Muy Influenciada Por La Estabilidad Del Arroyo Que O sea Es Perturbada Por Los Eventos De Decrecidas Lo Interesante Es Que En En Zona De Estudio En Tucumán O sea Estos Valores Se Contraponen Las Mayores Temperaturas Van Acompañadas De La Menor Estabilidad Es decir De Las Mayores Lluvias Que Generan Crecidas Y Bajan De Estabilidad La Hipótesis Con la Que Se Trabajaba Era Que La Temperatura Influía Positivamente Y La Crecida Negativamente En La Producción Secundaria Para Las Predicciones Hechas Podemos Ver Que La Producción Secundaria No Fue Mayor En Los Periodos Más Cálidos Sino Que Fue Mayor En Los Periodos De Invierno Claramente La Mayor Biomasa De Invierno Tuvo Una Influencia Muy Importante En Esta Mayor Producción Sin embargo La Tasea Recambio Fue Mayor Para El Verano Es decir Para El Periodo Más Cálido Y La Biomasa En Piedra La Biomasa Remanente Fue Mayor Para Los Periodos De Menores Precipitaciones Es decir Para Los Periodos De Mayor Estabilidad Hay que remarcar que la relación entre la temperatura la biomasa y la estabilidad del arroyo parece seguir un equilibrio delicado que merece mejores investigaciones En cuanto a la cría de ninfas en campo para determinar las tasas de crecimiento hay que decir que las tres altitudes no resultaron en tres regímenes térmicos diferentes probablemente porque no se obtuvieron en cuanto a factores como la orientación o la cobertura de la incidencia de la luz solar en el arroyo pero sin embargo se obtuvieron dos regímenes térmicos muy diferentes para los arroyos de mayor y menor altitud lo que permitió realizar las comparaciones un problema que podía ocurrir para la cría de las ninfas era un faltante de oxígeno durante la cría los buenos niveles de saturación de oxígeno que obtuvimos en la caracterización de los ríos nos hace pensar que esto no fue un problema al menos en este trabajo las tasas de crecimiento mostraron sus menores valores en los sitios de menor temperatura y los mayores valores en los sitios de mayor temperatura lo cual concuerda con las teorías previas bien en cuanto a las ninfas traslocadas vamos a decir que se pudo criar exitosamente ninfas traslocadas y que esta cría no siempre se esta cría en otro ambiente no siempre se 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 convirtió para así decirlo en diferencias en las tasas de crecimiento pero siempre que hubo tasas siempre que hubo diferencias en esta tasa está puntual el patrón general es decir la tasa de crecimiento aumentó cuando se llevó a un sitio de mayor altitud y disminuyó de mayor temperatura quiere decir y disminuyó cuando se llevó a un sitio de menor temperatura bien de de toda esta experiencia que quiero remarcar por algunas impresiones para meridilaris tintinabula y andesiobs peruvianos que son los principales representantes de esta fauna estenantérmica fría empezando empezando por andesiobs peruvianos hay que decir que esta especie solamente fue encontrada en los sitios de mayor altitud y que cuando se se traslocaba para ser criada en los sitios de menor altitud sobrevivían muy poco casi no registrándose eventos de remedición para estas nifas en condición de traslocación además hay que decir que en el rollo sus cenas que tenía temperatura un poco más alta que la de la pedro muñoz no se lo encontraba en los periodos de mayor temperatura en los periodos más cálidos por lo que uno tiende a pensar que tal vez andesioes peruvianos cerca de la pedro muñoz se encuentra cerca de su límite térmico de distribución mientras que Merida y Veres Tintinábula fue criada exitosamente en los sitios de menor altitud de hecho llegó a completar su ciclo de vida su emergencia lo cual nos hace pensar por qué no se encuentra a menores altitudes es decir por qué no se encuentra a menores altitudes y se puede especular que tal vez no es un buen competidor y se ve desplazado por otros por otros leptoflévidos que habitan en estos sitios como centrólodes consortis o ferrode shungensis en cuanto a la relación entre la tasa de crecimiento y la temperatura la relación fue la esperada es decir negativa mayormente y el bajo recuadrado puede reflejar una dispersión natural en los datos aunque tal vez no sea el módulo más adecuado en cuanto a producción y calentamiento global o sea teniendo en cuenta los modelos de calentamiento de la tierra quería aventurar unas posibles consecuencias para las comunidades ventónicas especialmente para las de mayor altitud consideramos considero que si la temperatura es un poco es posible que andesios peruvianos desaparezcan de los sitios de mayor altitud de este estudio por lo menos desplazándose a sitios de mayor altitud y menor temperatura en que su lugar podría ser ocupado por otros vétidos nadadores como puede ser una damigalera en el caso de meridilaris tintinagula también podría ser que su abundancia disminuya un poco y que sea reemplazado por o sea parcialmente reemplazado por otros efemiraptoros como son traulodes consortis o ferrara de jungensis siempre teniendo en cuenta que tal vez no es un buen competidor con respecto a estos otros estas otras especies mientras que para las comunidades ventónicas de menor altitud ya que todas las especies están dentro de esta ventana térmica no se considera que vayan a producirse cambios importantes bien conclusiones y perspectivas de este trabajo bien remarcar que los valores de producción anual y de tasa pb se encuentran dentro de los valores reportados por la literatura es decir no se encuentran no se encontró nada raro por así decirlo que los principales grupos que aportan a la producción fueron efemeral trastricado tres víctoros como es esperable para las para los ríos de montaña y bueno considero sobre todo importante remarcar que la producción secundaria ha sido mucho más estudiada en el hemisferio norte y es importante iniciar o continuar teniendo en cuenta que ya hubo algunos estudios con este tipo de trabajo para esta parte del mundo es decir incluyendo una una visión más funcional del ecosistema acuático la producción secundaria es una excelente medida para responder preguntas ecológicas y puede ser muy útil en estudios acompañados de otras preguntas ecológicas interesantes como puede ser la calidad alimentaria del detrito el hábito funcional la influencia de la competencia de la depredación o la determinación de las redes tróficas además decir que la relación entre la temperatura la biomasa y la dinámica de las crecidas debería seguir siendo estudiada incluyendo una mayor precisión en el registro de estos eventos y mostró que diferencien los micro hábitos del río que aquí nos fueron estudiados este tipo de estudios son necesarios para una mejor comprensión del funcionamiento de las arroyos de montaña en esta parte del mundo se logró criar exitosamente nifas de efemeropteros incluyendo las tres locaciones de nifas y determinar su tasa de crecimiento en condiciones de campo esto es muy importante considerando que los efemeropteros y los macroinvertebrados en general son seres muy sensibles a la manipulación y al ambiente en el que viven por lo que haber podido realizar este trabajo lo considero un logro muy importante más estudios de este tipo incluyendo sitios más elevados con menor temperatura y teniendo en cuenta los factores como la orientación del arroyo la disponibilidad de alimentos son necesarios para confirmar o reformular los resultados aquí obtenidos así también puede ser útil la realización de modelos sobre posibles cambios para estudiar a futuro finalmente en vista del contexto actual de cambio en el funcionamiento de la tierra considero importante estudiar cómo funcionan los ecosistemas en este caso los ríos de montaña para que el futuro no nos sorprenda con la limitación de la ignorancia y eso fue todo muchas gracias por su atención gracias Guillermo ¿puedo dejar de compartir? sí buenísimo muchas gracias bueno momentos de comentarios y preguntas ¿quiere comenzar doctora Miserendino? bueno como no ningún problema bueno excelente tu exposición Guillermo clarísima muy ágil muy didáctico sos para expresar un tema tan árido como este que lleva tanta metodología tanta medición tantos experimentos en simultáneo tantas preguntas y tantas respuestas muchas gracias me encanta ver las curvas largo peso que desarrollé allá por el 2001 que alguien las usa y le sirva para alguien y te entiendo perfectamente esta línea de investigación que es casi pionera para Sudamérica porque si vos te pones a rastrear la literatura no hay trabajos similares al tuyo así que es absolutamente novedoso tu trabajo como te dije muchas gracias solo alguien que se dedica a macroinvertebrados puede entender el trabajo que hay detrás de todo esto con todas las cuestiones de desarrollos metodológicos y experimentales con el enorme peligro de que te vandalicen las trampas que pones en el campo o los módulos de cría o de que se te lo lleve la corriente y que te fracase toda una una tirada o una tanda de experimentos eso pasa si me imaginé en virtud de esto te quería preguntar si evaluaste la posibilidad de hacer alguno de estos experimentos en el laboratorio por ejemplo simulando temperaturas en algún momento si vos considerarías que parte de todo este trabajo que has hecho en campo podría resolverse en un laboratorio criando nifas a distintas temperaturas sí bien tendría que primero comentar digamos que esa es parte de una línea de trabajo de una colega del instituto que va a desarrollar ese tipo de estudio en un mesocosmo que se está construyendo en el IBN yo considero que sí que son necesarios los estudios también en el laboratorio para tener un poco las condiciones más controladas pero al mismo tiempo también considero que es muy interesante realizar los estudios de campo porque las condiciones del laboratorio como bien lo sabemos o sea son condiciones por ahí un poquito artificiales no es o sea un poquito no son artificiales digamos por ahí los resultados que se obtienen en el laboratorio si bien son válidos o sea son limitados a eso tenés en cuenta que tenés las nifas en una condición bien controlada y no en su en su hábitat natural como es el río con todas las vicisitudes que eso conlleva digamos de las crecidas de la disponibilidad de alimento entonces o sea parte de parte de este trabajo era hacer la cría en campo totalmente poder realizar la cría en campo para para considerar también todos estos todos estos factores que influyen en la vida de en la vida de una nifas muy bien ustedes en algún momento o sea estamos hablando tu tesis aborda mucho la pregunta del calentamiento climático del calentamiento global y me preguntaba qué consecuencias a largo plazo va a tener sobre los ríos de Tucumán en términos de estas variables ustedes ven o han comentado los ríos en los cuales trabajan algún momento de desconexión hídrica por alguna cuestión o sea sus ríos a veces se secan o todo el año tienen caudal vigente observable sí eso depende mucho del régimen de cada río digamos si bien hay en los arroyos de montaña hay muchas zonas en las que son temporales hubo eventos de desconexión hídrica sí por algunos ríos durante algún evento extraordinario de sequía como ocurrió hace no mucho tiempo y en los sitios puntualmente trabajados el arroyo de las conchas por ejemplo nosotros lo mostramos lo trabajamos en la parte del curso que es permanente pero sin embargo aguas abajo en una parte del año ese río ese río se seca o sea continúa como como río subterráneo bien perfecto y de hecho ese río conforma parte de lo que se llama el río muerto es decir un río de montaña que tiene su cauce seco prácticamente seco durante gran parte del año bien pero sí se han encontrado eventos de desconexión y dos preguntas más una tiene que ver con es muy bueno lo que vos planteás de que el cambio en el uso de la tierra vos notaste algunas cuestiones que tienen que ver con algún uso particular de la tierra y estas tasas de crecimiento esta biomasa yo pensaba cambio climático más uso de la tierra que podés predecir qué es lo que puede pasar a estos sistemas con esto ustedes tienen una enorme expansión de la frontera agrícola o sea yo que vi Tucumán hace 30 años y volví que está totalmente reconfigurado ¿no? con bueno la expansión urbana y demás sí es es un es un escenario interesante y difícil porque son muchas variables digamos las que se conjugan por eso también me parece interesante realizar este tipo de estudios por ejemplo bueno vos mencionabas expansión de la frontera agrícola eso implica cambio en el uso de la tierra que implica cambio en en lo que el río recibe de la ribera sabemos que los bosques de ribera la vegetación nativa sirve de amortiguación para para los nutrientes para los contaminantes que pueden ingresar al río y en lo que y bueno el cambio el cambio climático le aumenta la temperatura depende también de qué viene acompañado por ejemplo en un momento solo de la temperatura puede aumentar las tasas de crecimiento aumentar las tasas de crecimiento sin que aumente los disturbios por ejemplo sin tocar la estabilidad del río como ya hemos visto que la la estabilidad del río es importante para la biomasa y la biomasa es importante para la producción un aumento solo de la temperatura por ejemplo podría aumentar la producción secundaria tal vez tenemos ríos más poblados mayor procesamiento de de la materia en el río al mismo tiempo si hay un si hay un mayor ingreso de nutrientes esto también podría favorecer el desarrollo de algas lo que podría aumentar más la producción secundaria podríamos tener una superproducción pero al mismo tiempo también se ingresan contaminantes esto podría bajar la diversidad de los ríos tal vez la producción secundaria puede seguir aumentando pero ya no van a ser efemeroopteros o oplecopteros sino que tal vez van a ser oligoquetos van a ser edípteros sino especies más más tolerantes las que las que se encargan de las que se encargan de realizar la producción y de procesar el el material orgánico y eso sin dudas cambiaría la vista que no tiene del río ya no tendría sus aguas sus aguas claras sino tal vez tiene aguas un poco más turbias tal vez ya no no es inodoro o sea son escenarios muy interesantes en los que juegan muchos en los que juegan muchos factores si el cambio climático se ve acompañado de de aumento en la inestabilidad por ejemplo tal vez tenemos o sea mayores eventos de decrecidas lo cual juega en contra de la producción secundaria en fin son muchas muchas variables pero lo que me parece muy interesante es cómo es cómo es tu mirada tan global y ecosistémica siendo que has estado trabajando en una cosa casi puntual y tenés una mirada muy clara de cómo funciona el ecosistema esto es bárbaro la última pregunta simplemente es cómo sigue tu camino Guillermo de ahora en más en términos de investigación qué línea vas a abordar bien yo saqué beca postdoctoral para continuar con la línea de la cría de la cría de ninfas en campo queremos seguir trabajando con las tasas de crecimiento y con los experimentos de traslocación la idea es realizar realizar más experimentos más cría de ninfas y más traslocación de ninfas incluyendo nuevos sitios para aumentar la cantidad de datos y bueno en lo posible mejorando también las condiciones en las que se realizó el experimento eso es por lo menos los próximos dos dos años bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias doctora doctora Schaebler quiere continuar bueno este bueno al igual que Laura me encantó tu exposición realmente me resultaron muchas muchas muchos interrogantes algunas consultas que te había hecho este también me resulta sumamente importante este estudio tan grande que se ha desarrollado en ambientes de montaña que generalmente bueno se han estudiado bastante pero no a nivel de producción y bueno una de las preguntas que tenía un poco Laura ya la hizo que fue con el tema como dijiste en el arroyo ahora no me acuerdo el nombre Cianbom o Cianbom dijiste que aumentaba la producción debido principalmente al uso que se le da a la tierra por el impacto antrópico y me preguntaba obviamente también lo respondiste que había iba a haber un cambio en la composición y aumenta la producción por los nutrientes pero me pregunto si bueno tenés pensado a lo mejor a largo plazo realizar estudios en ambientes impactados para ver cómo se produce ese flujo energético o sea va a cambiar el flujo energético obviamente a mayor impacto y por cambios en composición pero tenés pensado trabajar en ambientes un poco más impactados por el uso de la tierra que se le está dando sí a largo plazo me interesa hacer estudios que digamos que incluyan la producción secundaria como una variable explicativa y sí sí me parece interesante porque yo aquí trabajé digamos con todos los sitios son sitios relativamente bien conservados de hecho cuatro de ellos están en áreas protegidas solamente el ciamón y melocotón están en esta área que si bien tiene uso humano tampoco es un uso intensivo o sea no hay una por ejemplo una descarga de fluentes sino más bien una contaminación difusa lo que se encuentra en esos sitios y totalmente sí a largo plazo sí me parece interesante poder abordar algunas de las otras temáticas de las que hablaba como por ejemplo el valor alimentario del letrito y la influencia así de la contaminación o de la alteración de esos sitios para ver cómo es el flujo de energía comparar el flujo de energía entre un arroyo de montaña digamos más bien prístino y un sitio con mayor contaminación o con mayor alteración por parte de las actividades humanas Lo otro también que me resultó sumamente interesante es la traslocación de especies efemerópteras porque acá también en Mendoza tenemos esa asonación altitudinal y realmente me parece que debe haber sido un gran esfuerzo traslocarlas y criarlas in situ en ambientes que a lo mejor si ellas habitan lugares de menor altura mayor altura eso es principalmente por los cambios térmicos a los cuales las especies están condicionadas me pregunto vas a obviamente en tus arroyos de montañas encontraste una mayor abundancia de efemerópteros y me pregunto si vas a trabajar con algún otro tipo de especies con la traslocación no solamente de efemerópteros sino con otras especies que también son sensibles o más tolerantes y estudiar esa variación térmica ¿no? ¿Cómo influye? Bien Sí si bien principalmente la continuidad de los experimentos va a estar enfocada en efemerópteros sí me parece interesante incluir otras especies y habría que lo que sí hay que considerar digamos hay que considerar bien con cuáles se va a trabajar por ejemplo durante el desarrollo de los experimentos también realizamos la cría de libélulas que eso solamente se utilizó en el arroyo de menor altitud por ahí las libélulas los depredadores en general necesitan otro tratamiento porque bueno ellos necesitan alimento en forma de presas en el caso de las libélulas por ejemplo la cría la hicimos usando para cerrar una malla de un mayor tamaño que permitía el ingreso de otros insectos del río que le sirvan de alimento a las que le sirvan de alimento a las ninfas de libélulas pero por ejemplo para libélulas no podremos pensar en otras locaciones ya que por lo menos las que habitan en el río de las conchas no se encuentran en los sitios de mayor altitud y sobre todo por el tipo de ambiente la temperatura del agua y la velocidad de corriente que se encuentra creo que no hubiera permitido el desarrollo de esas larvas en otros sitios pero si me parece interesante otros grupos como los plecópteros por ejemplo anacronebria está distribuido en todo el rango altitudinal porque podría considerárselo para la traslocación y para la cría lo mismo con algunos tricópteros como puede ser leptanema o hemicridia aunque esto hay que ver bien por los requerimientos de hábitos que tienen y aparte porque son muy sensibles además porque son muy sensibles lograr las condiciones ambientales bastante o sea lo que hiciste está bueno porque fue más o menos los requerimientos los lograban en el lugar ¿no? así que bueno yo no tengo más preguntas excelente la tesis me gustó mucho felicitaciones muchas gracias Erika muchas gracias gracias doctora doctor Silombra sí bueno buen día a todos la verdad Guillermo Martín tranquilo respira ya está todo muy bien me encantó tu exposición muy clarita muy didáctica y bueno como dijeron este Laura y Erika un tema muy difícil para explicarlo y poco entendido muchas veces y que en general medio que no uno no no se entiende cómo son todas estas relaciones que hay entre los organismos para explicar fenómenos así que bueno te felicito a vos a los directores a Carlitos y a Celina me encantó quiero destacar la dificultad de los trabajos a campo sobre todo en las yungas que es un ambiente que lo conozco desde hace mucho tiempo y que realmente es muy difícil trabajar y lograr y hacer mediciones en campos sobre todo donde la variabilidad diaria y demás es tremenda a veces se pueden qué sé yo arruinar un ensayo en cuestión de sentido es difícil obtener la información ¿sí? y por otro lado me encanta cómo la ecología metabólica contribuye a prepararnos a todos la sociedad en general con temas del cambio climático porque está sumando información confiable obtenida en el terreno y que va a evitar acciones futuras con el tema de a partir de la ignorancia como bien lo marcaste y bueno mi pregunta y comentario quizás va por supuesto hacia el río Sambón que ha terminado siendo la vedette de las preguntas y tiene que ver un poco con cuestiones de vegetación ribereña ya que en el sitio yo bueno he estudiado la misma desde el año 2008 y coinciden con lo tuyo que es una zona donde hay una mayor riqueza de especies según tu trabajo lo que nos comentaste hoy y tiene mayor producción secundaria y quizás la pregunta va a ser un poco relacionada a cuestiones más que nada aplicables y ya de por qué y en el río Sambón en cuanto a plantas hay muchas especies arbustivas y arbóreas lugares del mundo y exóticas de ecoregiones vecinas como la ecoregión chaqueña que tiene varias especies que están vinculadas a ganadería y que eso también suma no es cierto a quizás a la hojarasca al tipo a la calidad de hojarasca que ingresa al agua y que tiene que ser procesada entonces la pregunta básicamente es quizás una opinión tuya que pensás con respecto a que si toda esta información que pueda haber en el sitio vinculada a la producción secundaria y a las especies de macroinvertebrados podría ser útil para sumar a información que se genera y que necesitamos conocer para medir el éxito de un proyecto de restauración y cuando digo el éxito me refiero a que normalmente nos basamos solo en plantas y quizás no estamos mirando lo que pasa dentro del sistema acuático del agua principalmente y te pregunto esto porque en realidad Tucumán se adhirió y esta viene a ser la parte aplicada a una ley nacional que es la ley Yolanda no es cierto y que esta ley tiene muchos fundamentos en el cambio climático que vos lo mencionas como fuerte dentro de tu de tu tesis y la ley lo que está pidiendo es básicamente es que se capaciten a todos los funcionarios que toman decisiones ya sea en el ámbito esto a nivel país en el ámbito nacional provincial municipal a todos los niveles y me parece súper importante que dentro de esta capacitación se mencione el tema y se incorpore dentro de la currícula el tema macroinvertebrado porque bueno vamos a hablar de cambio climático se están diseñando los contenidos para capacitar a todos los funcionarios incluidos funcionarios que toman decisiones dentro del ámbito de la universidad por ejemplo y me parece que no es comprendido el tema en general de las plantas ya es difícil imagínate el tema macroinvertebrado entonces por ahí si encontrando tales o cuales especies dentro de un curso de agua y esa sería la pregunta nos podría ayudar a decir bueno están restaurando y están usando bien tales o cuales plantas o el uso de tales o cuales otras no suman a la restauración y el río se está desviando de lo esperado no sé si se entiende sí me escuchan ¿verdad? sí creo que entendí porque por ahí se entrecortaba un poquito la pregunta pero creo que entendí sí la comunidad de macroinvertebrados puede ser utilizada como un indicador digamos del estado ecológico de un río esto esto ya ha sido estudiado y verificado a través del uso y aplicación de índices bióticos además por otros trabajos como el de mi colega Edgardo Pedro por ejemplo que realizó una tipificación una tipificación de ríos de Tucumán en el que se encuentra o sea mejor dicho caracteriza una comunidad una comunidad típica de un río de montaña entonces el estudiar la comunidad de macroinvertebrados por ejemplo ante ante un ante perdón ante un proyecto de restauración perdón no me salía lo considero muy importante sí puede ser utilizado claramente como un indicador de de que la restauración digamos está teniendo efecto y está dirigíndose hacia hacia el objetivo deseado o sea hay que tener hay que tener en cuanto digamos que hay 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 comunidades de referencia o sea se cuenta con estudios que caracterizan a comunidades de referencia y de cómo debería o podría o tendría que ser la comunidad de un sitio y sí está bueno está bueno también este tipo de trabajos como el mío para además de tener en las identidades poder tener el funcionamiento de esas comunidades un poco como son las como son las relaciones de las relaciones funcionales entre estos individuos la alimentación la competencia pero ya no estoy desviando y volviendo a tu pregunta sí yo creo que sí que debería ser incluido y puede ser utilizado como un indicador para el funcionamiento de una restauración ecológica bueno listo la verdad que te felicito nuevamente el trabajo y un poco la pregunta mía va orientada a que a veces hay discusiones de que las especies exóticas pueden funcionar perfectamente en las riberas pero a veces yo creo que si cambia la cuestión dentro del mismo río nos va a ayudar a definir cuáles grupos de especies van a ser realmente las más apropiadas para tal o cual cosa se suma un elemento más de la biota como un indicador de éxito eso quizás es el punto bueno por mí todo muy bien gracias muchas gracias Martín gracias Martín y si le querría pedir una opinión un comentario a quien acompañó este proceso la doctora Romina Príncipe bueno aquí terminé conectada con el celular pero por suerte puede escuchar la mayor parte de la presentación de Guillermo ¿me escuchan Pablo? sí perfecto bueno primero felicitar a Guillermo y a sus directores la verdad que bueno la presentación me gustó mucho la presentación como ya dijeron bueno Laura Erika y Martín de la misma forma que bueno destacó Laura también Erika realmente como decían ellas quien trabaja con invertebrados sabe el tremendo trabajo que involucra todo el proceso de bueno de mediciones que realizó Guillermo y sobre todo la cría de invertebrados en el campo yo escuchaba unos 100 días que logró mantenerlos en el campo y eso es una tremenda cantidad de días con todos los cuidados que eso significa y creo que tiene como Guille decía también en una de las respuestas a las preguntas es muy valioso el hecho que lo haya logrado en el campo en el campo tenemos esa multiplicidad de variables interactuando a la vez que nos permitan estar un poco más seguro de las respuestas me 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 gustaría no es una pregunta así como muy formal pero me me llama me parece muy interesante uno de los resultados que ellos tienen que en relación a un efeméróptero que es meridial y cintinaula que cuando lo traslocan creo que es meridial y cintinaula Guille el que traslocan a menor altura y crece si así es bueno y la la explicación posible es que podría ser un mal competidor esta me parece como una pregunta súper interesante como para seguir investigándola vos como como lo ves o como lo pensaste alguna alguna algún experimento que se te ocurra hacer porque las relaciones entre bueno las relaciones entre los los organismos de la comunidad siempre nos están dando algún indicio bastante importante en relación al funcionamiento como vos también lo dijiste en tu presentación y esa ese es una es un resultado que me parece súper interesante y y y que me parece que tiene una una perspectiva bastante importante vos como lo pensás lo pensaron de alguna forma seguro que discutieron mucho respecto de sí una de las limitaciones por así decirlo digamos que tuvimos en 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 los experimentos fue el tamaño de las nifas digamos se trabajó en en general con por ahí nifas ya de un tamaño mediano hacia hacia arriba o sea nifas relativamente grandes algo que pensaba digamos para como para mejorar en esta continuidad del experimento es la inclusión o sea de un mayor rango de tamaños en en la cría de nifas incluir el nifas de menor tamaño y además en lo posible también ver si se pueden conseguir huevos a partir de los adultos y si se puede conseguir la eclosión o sea y tratar de apuntar más a todo el ciclo de vida completo no solamente a la cría a la cría de la nifas para la tasa de crecimiento eso sería como como meta para para el para el estudio en los próximos años obviamente en condiciones de campo sabemos que va a ser difícil pero me parece un buen desafío para encarar para continuar sumando sumando información sobre sobre los efemerópteros y para responder a este tipo de preguntas que como vos decías se hace muy interesante realmente todo un desafío yo pensaba que en este caso para responder esta pregunta se podría pensar en alguna experiencia de laboratorio pero el inconveniente que ustedes tienen es que reproducir en laboratorio las condiciones en las que viven esos arroyos de montaña es si no imposible sumamente difícil el tema en el laboratorio es que se mueren esas efembras con altos requerimientos de oxígeno velocidad de corriente y demás pero bueno nada yo no voy a demorarte más te felicito el desarrollo del trabajo bueno ha sido súper súper bueno con un montón de información muy valiosa así que muchos éxitos en lo que viene y felicitaciones de nuevo a vos y a Alex muchas gracias Romina gracias doctora y bueno como siempre esto es un trabajo compartido con los directores quisiera pedirle un pequeño comentario si quieren y pueden a Carlos y Selena bueno yo puedo empezar Selena querés todo tuyo Carlito Selena está con algún problema así que prefiero el comisión vos bueno desde ya muchísimas gracias a los tres jurades que nos dieron excelentes devoluciones a Romina y a Andrea Izquierdo que fueron parte de la comisión de supervisión que bueno nos ayudaron muchísimo sobre todo al principio a reformular todas las cuestiones de hipótesis de objetivos para hacerlo este bueno más testeables más publicables nos hicieron evolucionar mucho no solo al proyecto individual de Guille sino a proyectos grupales que involucran así que muy agradecido con eso y con Guille bueno es un excelente alumno estoy muy orgulloso muy emocionado de que de que haya expuesto su tesis ya después de tantos años de trabajo y bueno un gran abrazo para Guille y muchísimas felicidades para él gracias Carlitos Celina no sé si te podés conectar si estás ahí si quisieras decir algo ahí veo que he sacado el micrófono Celina bueno creo que está con algún problema Celina así que bueno dejamos para después si hay tiempo y y bueno Guillermo querés cerrar con algún agradecimiento en este momento antes de los aplausos sí por favor un segundo sí les comparto la pantalla nuevamente no saben un cantidad de trabajo que pusimos en que pusimos en esta tesis así que nada bueno quiero agradecer muchísimo a todos los participantes y los que lo hicieron posible muy especialmente obviamente Molineri y a Celina que me bueno me dieron la oportunidad de desarrollar la tesis doctoral me me formaron me formaron me criaron me educaron me tuvieron confianza en mí para llevarla adelante el jurado por supuesto que que accedió a a corregirme y a y hacerlo en el tiempo rápido por los los tiempos apremiados y muchas gracias también por supuesto a la comisión de supervisión que me acompañó en todo el proceso y que hizo aportes muy importantes para para el desarrollo de la tesis acá nos pueden ver pasándole mal en uno de los mostreos muchas gracias también a todos los compañeros y amigos que me acompañaron al campo esto fue un trabajo muy árdoba tres años de tres años de campo, de ir todos los meses al campo, de ir cada dos semanas al campo cuando se hacía la cría de nifas muchas gracias a todos los chicos que me dieron la mano una vez y muchas gracias especialmente a Pepe Rodríguez que hizo la tesis conmigo prácticamente disculpen, ya no estoy emocionada bueno, así la cosa del chanabot, salen muchas fotos porque me acompañó en casi todo el maestro bueno, muchas gracias al IBN, el grupo de trabajo que me recibió en su seno ya cuando tenía que terminar la carrera y bueno, estaba empezando a buscar un o mejor dicho, continuando un rumbo de un rumbo de investigación que bueno, por ahí empezó con una gente que tal vez ahora ya no está en todo pero sin embargo va sumando y es un excelente grupo de de trabajo bueno, muchas gracias a los amigos por supuesto que aunque a veces no se los ve tan seguido no se habla todos los días siempre están ahí y se los quiero un montón y bueno, muchas gracias a la familia por supuesto que siempre estoy apoyando me disculpan un momento por favor tranquilo este momento para disfrutar así que tranqui va para la familia que siempre siempre confía en uno le dio libertad para hacer lo que quiera que siempre está apoyando y bueno, muchas gracias a Lu, mi novia mi marcito, mi corazoncito que me da mucho amor y me hace reír y me acompaña y es mi compañera en esta vida y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y a todos los que siempre estuvieron y de alguna u otra manera contribuyeron al desarrollo de la tesis y a mi carrera y a mi vida y bueno, muchas gracias a todos no me quiero estender más porque me voy a agarrar yo rápido bueno y ahora sí creo que quiero pedirle a todos los presentes que por favor prendamos las cámaras y los micrófonos para que él nos vea y ya con la cámara prendida y los micrófonos prendidos que le brindemos un fuerte aplauso a Guillermo que creo que se lo merece Totalmente Felicitaciones Guillermo Felicitaciones Guillermo y abrazo en la distancia Genio bueno ahí Guillermo estás viendo a toda la gente que te acompaña más los que están siguiendo por YouTube así que muchas felices por YouTube que son muchas sí gente no se vayan cinco minutos diez minutos nos hacemos pasar a la sala de espera con la transmisión de cinco minutos también hola hola volví volví en forma de ficha la devolución dice bueno ahí me están escuchando sí perfecto bueno ya estamos transmitiendo de nuevo ya está Guillermo con los directores ahí está bueno un saludo especial Eduardo a la distancia también director del Instituto de Biodiversidad gracias por acompañarnos bueno antes de la lectura del acta volver a agradecerle al jurado y a Romina como representante de la comisión que bueno la gentileza de haber accedido a evaluar esta tesis agradecerle a todos los presentes y bueno Guillermo feliz tarde la verdad que una excelente defensa así que muy contento de tu logro bueno acta número 6 del 2021 defensa de tesis doctoral en la ciudad de San Miguel Tucumán a los 30 días del mes de marzo del año 2021 siendo las 8 y 30 horas y bajo modalidad virtual se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por el licenciado Guillermo Eduardo Hankel conducente a la obtención del grado académico superior de doctor en ciencias biológicas el trabajo de tesis elaborado por el licenciado Guillermo Eduardo Hankel bajo la dirección del doctor Carlos Molineri y codirección de la doctora María Celina Reynaga está referido al tema producción secundaria de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos en ríos de montaña fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del tribunal examinador doctora Erika Elizabeth Schaebler doctor Martín Gonzalo Sirombra y doctora María Laura Miserendino quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada el jurado considera que la tesis es sólida original novedosa desarrollada en un ambiente de montaña siendo el primer estudio de estas características desarrollado en Sudamérica posee rigurosidad científica con mucho trabajo de campo y desarrollo experimental esta tesis además cubre un área de vacancia con mucha proyección a futuro y con claras implicancias en la gestión de los recursos acuáticos se destaca la presentación amena didáctica y clara se deja expresa contancia de la participación de la doctora Romina Elizabeth Príncipe en su condición de miembro de la comisión de supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente atento al expuesto los miembros del tribunal examinador por unanimidad de criterio otorgan otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10 no habiendo para más se labra la presente acta en dos ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieran firmen doctora Erika Elizabeth Schaebler doctor Martín Gonzalo Sirombra y doctora María Laura Miserendino ahora sí creo que podremos prender de nuevo las cámaras y los micrófonos y brindar un fuerte aplauso al flamante doctor en ciencias biológicas bravo 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 genio muchas gracias a todos muchas gracias por estar ahí por acompañarnos por todo su apoyo muchas gracias Pablo felicitaciones 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 a disfrutar muchas gracias felicitaciones Guillermo y yo formalmente como parte del acto académico voy a cerrar la transmisión en youtube y mi participación aquí en el zoom pero la sesión queda abierta para que tranquilamente puedan seguir conversando con Guillermo así que yo simplemente agradecerle a todos reitero mis felicitaciones y sigan tranquilamente conversando yo simplemente cierro el acto académico muchas gracias gracias a todos y si no se nos hagan un saludo y se nos hagan un saludo y si no se nos hagan un saludo y si no se nos hagan un saludo Gracias por ver el video